Felicidades a la hermosa Renata Hacienda de tierra blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a ti la vez del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco era el nombre De aquel rico apotentado Que igual robaba un caballo Y una punta de ganado Esa vez que lo agarraron Con el cuerpo del delito Carrivo con cinco rurales Tiro limpio el solito Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo, sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Para el señor Francisco Mendoza No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carina Y seis en la carillera Alcanzó a llevarse a cuatro Desde que se muriera La muerte me está llevando Quisiera ser testamentista La muerte me está llevando Quisiera ser testamentista Lo que le robe a los ricos, no llega ni al 10% Mataron a los Mendoza, la hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron, nadie supo con la bola Los bienes donde quedaron, nadie supo con la bola